de Univision a nivel nacional, Penilei Ramírez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Penilei? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Igualmente, Penilei, a ver, pues platícanos un poco, has tú como siempre analizado la situación a fondo, en este caso la de Pemex. Es decir, ¿qué está detrás de este ataque? ¿Qué es lo que está pasando? Ya son días, vi tu timeline y cómo es que también corroborabas que los mismos trabajadores siguen trabajando de manera rudimentaria. No se sabe quién atacó a Pemex, pero aparece de repente el nombre de una empresa. ¿Sigue todavía sin disiparse el ataque a la pared estatal? Te escuchamos. Bueno, primero, me quiero disculpar de antemano por si me gana la tos. Es que estoy muy agripada, pero les cuento. No, pues doblemente por contestar. Gracias. Bueno, el año pasado Pemex hizo una licitación para sus servicios de seguridad cibernética o ciberseguridad. Es importante aclarar que Pemex tiene varios contratos que le aplican para seguridad, pero en este contrato en particular que yo he puesto atención, porque la Auditoría Superior de la Federación ha puesto atención, es un contrato de ciberseguridad en el que parte de los servicios del contrato incluyen detectar, monitorear y detener los ataques que pueda recibir Pemex entre 45.000 y 60.000 de sus equipos que están conectados a puertos de Internet. Seguridad para la navegación en Internet. Esta compañía que ganó es un consorcio de varias empresas. Una de ellas se llama TI América, otra se llama Otterbest, que pertenece a Bestial, una compañía de grupo Televisa y otras empresas más pequeñas. Y este consorcio le ganó en una licitación en la que también competía Axtel y competía Telmex. Ellos tuvieron la calificación técnica más alta y tuvieron también la oferta económica más alta. Empezaron a dar el servicio y este año la Auditoría Superior de la Federación liberó un informe en el que decía que el contrato tenía algunos funcionamientos que les preocupaba a la auditoría. Y estos eran que habían hecho una muestra de 200 de los equipos que estaban conectados a esta red que debía recibir servicio a través de este contrato y encontraron que no se estaban monitoreando adecuadamente las faltas, las fallas de seguridad, los ataques. Pemex recibe más de 100.000 ataques cada mes o intentos de ataque a su red. Recordemos que Pemex tiene información muy sensible, que por supuesto es de interés no solamente de otras compañías, sino de muchos hackers en la industria. Y bueno, lo que yo cuento en esta columna que se publicó en el diario El Universal el viernes de la semana pasada, es como parte de las investigaciones que han centrado en este contrato que, insisto, fue confirmado en julio de 2018 y estará vigente hasta 2021. El día de ayer la compañía Bestell, que es uno de los accionistas de una de las empresas ganadoras, me envió una carta diciendo que ellos han estado coadyuvando con Pemex en las investigaciones desde el primer día. Pero la información que yo tengo adentro de la petrolera es que, como decías tú en la presentación, ellos han estado trabajando desde computadoras personales sin acceso a la red y por la información que tengo al interior de Pemex todavía no tienen muy claro qué es exactamente lo que está sucediendo. Eso es gravísimo. ¿Hace cuántos días ya del ataque? Hace... Exactamente. Que son más de 10 días, una semana, no recuerdo. Exacto. Comenzó el viernes de la semana, hace dos semanas, o sea, va a ser 15 días este viernes. Perdón. Y hasta la semana pasada, es decir, el jueves de la semana pasada, cuando yo escribí la columna, todavía estaban haciendo, por ejemplo, el pago de la nómina, que fue la semana pasada, lo hicieron a través de un mecanismo no, digamos, no tradicional, a través de computadoras personales, a través de celulares personales, y nada conectado a la red de Pemex. Las personas con que hablé, hablé con personas en Ciudad de México, y también hablé con personas en Villahermosa, ellos me dijeron que han tenido que llevar su propia laptop para poder trabajar, y que hay mucho pánico al interior de Pemex, porque no se sabía, por lo menos hasta ese momento, cuántos equipos realmente estaban infectados. ¿Pero cómo? ¿De esa magnitud? Así es. Pues, recorremos que otros reporteros también han publicado cuál podría ser el origen del ataque, también decían que podría haber sido a través de la inserción de una USB en uno de los puertos, recordemos que Pemex tiene muchísimos usuarios. Este contrato en el que yo abordé, de acuerdo con la información de la auditoría, hablaba de que se tenían que dar servicios entre 45 mil y 60 mil usuarios, yo encontré que la auditoría determinó que hay 56 mil usuarios, digamos, como parte del servicio que se necesitaba para este contrato, y no quedaba claro si todos estaban siendo asegurados, me decía una persona con acceso a la investigación, que tampoco quedaba claro si el origen del hackeo pudo haber venido de una de estas 9 mil usuarios que no estaban en el mínimo requerido para seguridad en el contrato. Ayer, como les decía, la compañía me envió una carta en la que decían ellos que ellos no son la única compañía que dan servicio de seguridad cibernética a Pemex, y es verdad, no son ellos los únicos, pero bueno, yo he puesto el foco en ese contrato en particular, porque es el contrato al que más críticas ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, y en el que más focos de atención han pedido que ponga Pemex a partir de la revisión de esta muestra que hicieron ellos en la que determinaron que no se estaban llevando a cabo adecuadamente los protocolos de seguridad para prevenir justamente lo que ahora ya sucedió. Oye, Penile, ¿y el contrato asciende a más o menos la cantidad de 693 millones de pesos? Bueno, 804 millones más bien. Sí, te cuento, eso es otro punto que destaca la Auditoría. Yo tuve acceso a todo el documento que relata cómo fue el proceso de licitación hasta llegar al fallo de la licitación, que ese fallo ocurrió en junio de 2018, y decía que el contrato se firmaría por un máximo de 693 millones de pesos y concluiría en julio de 2021. Lo que encuentra la Auditoría después es que al momento en que se firma el contrato ya no se firma por 693 millones, sino por 804 millones, y que en 2018 ya Pemex había pagado 65 millones de pesos por los servicios de este contrato. Servicio de comunicación segura para acceso a Internet. Es decir, nótese la ironía. Y esta fue la recta final del gobierno Enrique Peña Nieto. Así es, y el contrato se firma el 10 de julio, es decir, 10 días después de las elecciones federales, y debe dar servicio hasta 2021. Lo que sabemos por la propia compañía es que ellos están coadyuvando con Pemex en las investigaciones. No se ha anunciado todavía ninguna revisión del contrato, ni mucho menos, porque las autoridades, por lo que sabemos, siguen todavía tratando de averiguar qué pasó y cuál fue el origen de este. La semana pasada, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, dijo que estaba controlado, pero las fuentes al interior del Pemex dicen que no ven ellos que esté controlado y que siguen trabajando, por lo menos seguían trabajando hasta el jueves de la semana pasada y viernes de la semana pasada sin acceso a la red de la petrolera. Muy bien, pues como siempre, muy interesante, Peneley, y estaremos muy al pendiente por lo pronto. Esa cantidad desembolsada es la verdad desorbitante, firmada a finales de Peña Nieto. Para que estemos en esta situación, pues yo creo que hay mucho que explicar al respecto. Sí, es importante aclarar que las investigaciones no han determinado que el ataque haya sido por algo que haya hecho mal esta compañía. Eso es muy importante aclararlo. Solamente yo estoy diciendo que estaba este al precedente de lo que la auditoría señaló, y si es algo imputable a un trabajador que a lo mejor no se dio cuenta y metió una USB infectada o a un ataque que vino de fuera, eso ya lo determinará la investigación. Y también la investigación determinará si hubo alguna falla en la seguridad que daba este contrato. Eso no lo sabemos aún, no podemos afirmarlo. Solamente que estaban estos señalamientos previos que dio la Auditoría Supreta de la Federación. Estoy plenamente. Lo vinculo por los gastos, me refiero, ¿no? Por los gastos que hace y por cómo opera la paraestatal, ¿no? Pero claro, claro, que lo que dices y lo que haces énfasis es muy importante. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Te mando un abrazo. Gracias, Peneley. Buenos días. Gracias, hasta luego. Peneley Ramírez, ella es periodista encargada de la Unidad de Investigaciones Especiales de Univisión México. Voy a hacer un corte para volver con Diego Osorno. Le voy a regalar, le estoy regalando esto, mire, voy a volver con el autor del cártel de Sinaloa, una historia del uso político del narco. Diego Enrique Osorno nos va a presentar, hablar de esta nueva edición que explica dónde, cuándo, por qué, quiénes desliza datos sobre la relación del narco y el ejército, el narco y la política, el narco y la violencia, el narco y la música. Un libro escrito, dice Elmer Mendoza, con pasión. El cártel de Sinaloa fue mi principal referencia para la serie Narcos. Es un libro que hay que leer, dice Diego Luna. Voy a entrevistar a Diego Enrique Osorno. Lo quiere. Comparta la publicación. Está en Facebook, en modo público. Ponga, quiero el libro, quiero el cártel de Sinaloa, el cártel de Sinaloa. O ponga, quiero el libro, o así nomás, ¿no? Quiero el libro, y le vamos a dar queso, pan y el libro, cortesía de Santo Valle y de Proyecto Puente. Quiero el libro, así nomás. Quiero el libro, quiero el cártel de Sinaloa. Cualquiera de los dos, porque está muy bueno. Vuelvo con Diego Enrique Osorno. ¿Cómo ves la estrategia de seguridad? Le recuerdo el 6 de diciembre, la primera feria ambiental de Proyecto Puente para el auditorio. Es no c diye attended Disney아. ¿Cómo ves la estrategia de seguridad?